O algo así, cocinar, una vez colgué todas rosas por toda la casa que eran... Porque cumplíamos años, entonces puse todas rosas, que era una por mes y en cada rosa le había puesto algo de ese mes. Eso está perfecto, chicos, acuenta, una cosa loca. Sí, pero pará, 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 porque después no vino, esa novia no vino. No, no, por lejos. No, pará, pará. Esa novia, ese día fuimos a cenar y todo el shayte era que después venía a casa y veía... Y no vino a casa. Flor, estás ahí, perdón. Uy, se me fue Flor. Estoy, estoy, muy tierno, muy tierno. Sí, después no vino a casa, entonces tuve que descolgar todas las flores sin que las viera. Ah, bueno. No, ¿por qué no fue? Porque se tenía que ir a su casa. ¿Me estás cargando? No, va a ver la sorpresa. Usted le dije, no. Usted viene la cara de Coco, no entiende nada. No puedo creer. Entonces descolgué todas las flores y se las llevé al otro día. ¿Y le dijiste lo que le habías hecho? No, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, si lo está viendo el programa, por ahí se está enterando ahora en el momento. Puede ser. Está bien.